Este filtro se ha quebrado. ¿Qué pasó? Bueno, alumno, las alas del filtro que caen sobre la boca del balde son un tanto delgadas, entonces al momento de cargarlo con agua el filtro agarra más peso. Entonces, y también al estar bastante húmedo toda la parte del balde, entonces aumenta su fragilidad y todo esto provoca que se puedan quebrar las bordas. Al quebrarse una parte, el resto de las alas que todavía permanecen tienen que aguantar más peso y así paulatinamente se van quebrando hasta quedar así. ¿Usted no da una garantía? En la parte de esta, ¿no? Por el hecho de que son piezas de barro que se pueden quebrar por diversas causas. También puede ser la manipulación y al momento de arreglar el mantenimiento. ¿Y cuánto vale reemplazar? Esta pieza vale cuatro dólares. Estamos hablando de setenta córdobas. ¿Cuánto? Setenta córdobas. Setenta córdobas. Por supuesto que no. Usted, señora, sí tiene que reemplazar. Hay que pagar setenta córdobas. ¿Usted piensa que valdría la pena invertir setenta córdobas para tener un filtro de nuevo? Sí, yo pienso que no lo vale. Yo pienso que sí, vale la pena, porque es importante que el régimen. ¿Y usted puede pagar setenta córdobas? A veces podemos, a veces tenemos que... ¿Cuáles son sus ingresos? ¿De qué vive usted, su familia? ¿Tiene agricultura, ganadería? Mi marido trabaja con mi hermana Juanita, haciendo ahí, haciendo el pati, y nosotros aquí, yo a veces, pues, hago algunas cositas así de ropa. Vienen a buscar a que haga unas piezas de ropa y se espere muy poco porque mi familia está esperando. Claro, claro. ¿Cuántas personas son? Aquí en la casa vivimos doce personas, ¿no? Doce. Ah, catorce. Catorce personas. Catorce personas. Sí. ¿Y cuántas tienen un ingreso? Bueno, aquí el ingreso es poco. Por lo menos él, cuando haya, trabaja y lo que se gana es para invertir en la vivienda, con la familia. ¿Qué trabaja él? ¿Su hijo? Sí, es hijo mío. Él es lo que le sale, a veces va al campo. ¿Y cuánto va al campo? ¿Cuánto puede ganar al día? Veinticinco pesos. Veinticinco pesos. ¿Y su esposo cuánto gana en...? ¿Un hermana? Sí. Él le paga veinte dólares cada quince días. Veinte dólares cada quince días. Ese es lo que él gana. ¿Y esto es un ingreso regular? ¿Regularmente? Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.